Música Según la Secretaría de Infraestructura fueron aprobados los diseños para la remodelación del Parque Infantil y las cubiertas de la Polideportiva en ese lugar y en la Cotraeco. La Administración Municipal ha recibido de parte de la Universidad Industrial de Santander el diseño de la cubierta para el Polideportivo aquí en el Parque Infantil, el de la Cotraeco y el espacio público de los dos sitios que estamos hablando. Específicamente donde estamos ubicados hoy en el Parque Infantil, pues este sitio va a ser objeto de una remodelación completa. El alcalde El Quimbueno quiere que la ciudad de Barranca Bermeja vuelva a disfrutar del parque que puede que sea tal vez el más importante, el insignia para todos los habitantes. En proceso contractual se encuentran para proceder con las obras. En eso se encuentra trabajando ya la Secretaría de Hacienda para poder financiar estos proyectos. Esto hace parte de los macro proyectos que la Administración se ha trazado dentro de su plan de desarrollo y bueno, se está en la gestión ya para iniciar el proceso de licitación. Ya contamos con los diseños, nos encontramos pues en el trámite de la asignación del recurso para poder iniciar la licitación. Aún quedan otros seis proyectos de desarrollo para la ciudad en estudios, ha señalado la funcionaria. Gracias. 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 Gracias.